Lanzai es una empresa joven que no se coloca en desventaja dentro de la industria, por ser catalogada como una de las mejores marcas de neumáticos a nivel mundial. Neumáticos que cumplen con la legislación europea y cuentan con tecnología alemana, que les permite brindar seguridad a sus consumidores al momento de adquirir un producto de excelente calidad y certificación internacional. Su diseño le permite una buena adherencia a cualquier tipo de escenario, un buen rendimiento y suavidad a la hora de conducir, además de ser un neumático económico. Lanzai cuenta con un diseño de bloque 3D, elaborados individualmente en la banda de rotación. El borde exterior proporciona una precisión en la dirección, maximizando así su desempeño en carretera, proporcionando estabilidad de frenado a corta distancia. Lanzai proporciona mayor respuesta de dirección, incluso a altas velocidades, con mayor control, manteniendo una imagen uniforme que extiende la vida útil del neumático. Lanzai destaca por ser un fabricante que apuesta por la innovación y el concepto de empresa trabaja estrechamente para construir un neumático de primera calidad, que cumple con los máximos estándares internacionales, buscando proporcionar sensación al conductor. Encuentra esta y otras marcas solo en GQ Racing Sport. Reg 완전۔ Regístico 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 Gracias.